Gracias por seguir con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Mire, recuerda usted que la semana pasada le presentamos imágenes aquí en esta frontera de las pésimas condiciones en que se encontraban las barreras metálicas o que se encuentran todavía las barreras metálicas o barreras de contención ubicadas en la prolongación Juan Pablo II. Bueno, pues miren qué bueno que lo transmitimos, que lo grabamos y lo transmitimos a expresa solicitud precisamente de personas que viven cercanos a este sector que nos dijeron, miren cómo está todo esto aquí en la prolongación del Bolívar Juan Pablo II. Bueno, pues después de esta denuncia pública que hicimos, pues tal parece que la Dirección General de Vialidad pues ya escuchó nuestras peticiones, ya que el Departamento de Sistemas de Control de Tráfico se puso a darle mantenimiento a dichas barreras, justo como usted lo está viendo ahí en su pantalla y justamente en el trayecto de Francisco Villarreal Torres hasta el libramiento. Además, le mostramos también imágenes de los carriles que ya no estaban delimitados, es decir, ni la pintura le habían dado mantenimiento. A un lado esto a la maleza crecida y a uno que otro árbol que obstaculizaba la vista del automovilista, pues también afortunadamente ya pusieron manos a la obra y además del mantenimiento a las barreras de contención, también se limpió, también se pintaron las líneas, se podó la maleza, dando con ello ahora sí una mayor seguridad para el conductor. Bueno, pues esperemos que así, como ya pusieron atención en esto, en torno a esta denuncia ciudadana, pues que también atiendan los demás espacios públicos que les hemos presentado y que están carentes de atención por parte de las autoridades municipales. Pues yo no sé, la verdad, yo no sé qué les cuesta hacer, hacer lo que la ciudadanía juarense les confió, que es trabajar, simplemente abocarse para lo que son contratados por el pueblo de Juárez, porque no hay que olvidar eso, el servicio público, la función pública, es un empleo que les damos todos los que vivimos en esta frontera, en Chihuahua, en Cuauhtémoc, en Delicias, en todos lados. Así que, pues no se crean, no se crean mucho que son oficinas particulares, son oficinas del pueblo, de los juarenses, y tienen que obtener atención en este sentido. Bueno, y en otro asunto, fíjese que ante la vigente problemática que vive el país por el tema de los migrantes en busca de una oportunidad en Estados Unidos, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Manuel Sotelo Suárez, dijo que se sostuvo una reunión con autoridades competentes ante el asunto de los migrantes, donde se comentó que para diciembre se estima que haya más de 20 mil migrantes aquí en esta frontera. Sotelo mencionó que es importante que se tomen las medidas de prevención necesarias ante esta posible realidad, ya que actualmente no estamos preparados, así lo expresó, no estamos preparados para conllevar una situación de esta magnitud. Tuvimos una plática con la gente que está ahorita en el tema de los migrantes, que es migración, coexpo, las gentes que están trabajando directamente, y el dato que nos dan es que para diciembre, con los números de gente que está regresando, Estados Unidos, para que esperen aquí la cita, vamos a llegar alrededor de 20 y tantos mil migrantes viviendo, esperando en Ciudad Juárez se solucione la solicitud que ellos están haciendo. Entonces el punto aquí es que no estamos preparados para atender a tanta gente, porque para empezar legalmente no les podemos dar trabajo, sabemos que muchos ya están trabajando, pero son cambios que tenemos que hacer junto con las instancias de gobierno, todos los actores que están ahorita participando con los migrantes, la iniciativa privada, los empresarios lógicamente y la sociedad. Tenemos que prepararnos para ver cómo vamos a coexistir con este número de gentes que todos los días van a tener que comer, van a tener que buscar dónde vivir. Entonces estamos haciendo un llamado para prepararnos para poder prevenir una crisis aquí en Ciudad Juárez. Pues mire, ya que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador abrió las fronteras, abrió las fronteras, todas las facilidades para que puedan ingresar a nuestro país y llegar hacia los Estados Unidos, pues toda esta gran cantidad de migrantes, pues ojalá y que así también de esta manera la Secretaría del Bienestar, esta nueva institución del gobierno federal, pues también aporte los recursos, los apoyos a Chihuahua y a todas las fronteras para que todas estas personas pues no estén en condiciones verdaderamente lamentables. Desafortunadamente, pues sí los vemos aquí por Juárez, sobre todo en el centro de la ciudad, y algunos de ellos, pues verdaderamente en lamentables condiciones. Así que es un tema efectivamente preocupante para analizar y para atender de manera inmediata. Luego de este comentario del vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Manuel Sotelo, sobre la posible llegada a la frontera de más de 25 mil migrantes, el coordinador del Consejo Estatal de Población, Enrique Valenzuela, dijo que él no se atrevería a dar una cifra en estos momentos, sin embargo afirma que el incremento de llegadas de más migrantes hasta ahora sí es mayor a la de días pasados. Aquí a diciembre, no me atrevería a aventurar una cifra, no en este punto, sí creemos que se va a incrementar de manera importante, porque no nomás tenemos la gente que sigue arribando para cruzar Estados Unidos a razón de en promedio 100 personas diarias, cuando cruzan en promedio ahorita 40, tal vez, cuando bien nos va diariamente a Estados Unidos, sino que además estamos recibiendo un número importante de personas centroamericanas que hasta ahorita ya rebasan a 2 mil personas, que ahora sí que a través del programa, el protocolo de protección a migrantes, lo llaman Estados Unidos, son retornados aquí a esperar su cita para continuar con el trámite de asilo. Pues mire, como dijera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues todos tenemos otros datos, lo importante es estar pendiente de toda esta gente que sigue llegando, siguen llegando muchos a esta frontera. En más información, con el propósito de brindar mejores condiciones a los niños, niñas y adolescentes migrantes que se albergan en los refugios de la ciudad, integrantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la ASIPINA por sus siglas, se reunieron el día de hoy para realizar propuestas y proyectos para mejorar las condiciones a favor de los menores migrantes, pues así lo mencionó el coordinador del Consejo Estatal de Población, Enrique Valenzuela. Gracias al contacto que se concretó con UNICEF a través de SIPINA, se han acercado aquí a esta frontera, desde luego, a conocer el esfuerzo que se está haciendo con los albergues por parte del Consejo Estatal de Población, se acercaron en principio aquí con nosotros, y ya hicieron un recorrido por los albergues para conocer la situación en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes, particularmente acompañados, los que vienen con sus familias, y es con intención de, ahora sí que, tanto recomendar como proveer de alguna manera información, en su caso programas, para mejor habilitación de albergues, de personal, y de estrategias y de programas para tratar con los niños. En otras cosas, en otras cosas, fíjese que Margarita Peña, Margarita Peña es la directora de Ecología del municipio, informó que van a iniciar los operativos para verificar el funcionamiento y legalidad de los yonques que hay aquí en Ciudad Juárez, y créame usted que son cientos, cientos, y no es que miles de yonques. Bueno, pues ya se cuenta con un censo aproximado de ochocientos, es lo que nos dice la directora de Ecología del municipio, mientras que solo cuatrocientos cincuenta, solo cuenta con los requerimientos legales del uso de suelo y licencias de funcionamiento. El operativo dará inicio, ya que el treinta de abril terminó un convenio que se estableció con el municipio, en el que los regidores aprobaron un descuento para darles la oportunidad de regularizarse. Este apenas venció un convenio que se tenía con los yonqueros, donde se les iba a hacer un descuento en sus licencias de funcionamiento, entonces ahora sí ya vamos a, como ya venció, se supone que ya todos deben de estar con su uso de suelo y licencia de funcionamiento, entonces ya vamos a empezar con operativos realizándolos. El que no den el destino final a sus desechos, como son las llantas, los aceites, que esté sucio el lugar, que estén invadiendo las banquetas, la vía pública, que no tengan las licencias de funcionamiento, que no tengan uso de suelo, todo ese tipo son sanciones. ¿Cuántos yonques existen en la ciudad actualmente? Hay una, tenemos un censo de aproximadamente ochocientos. ¿Cuántos de estos cuentan con los permisos legales para operar como tal? El último reporte daba cuatrocientos cincuenta, entonces vamos a empezar con los operativos, revisándolos, para ver cuántos sí sacaron toda su papelería. Acuérdense que en la ley de ingresos, los regidores les aprobaron un descuento a aquellos yonques que tuvieran años sin sacar sus licencias. Entonces se les iba a dar la oportunidad, se les iba a hacer un descuento y ese plazo venció apenas el último del mes pasado. Mira, yo esperaría que no solamente regularizaran su situación jurídica, que es muy importante definitivamente para poder operar, sino que también el municipio, las autoridades municipales, ojalá y que se pongan las pilas, también les exigieran a todas esas personas que tienen ese tipo de negocios de yonques y que la gran mayoría están por la entrada a Ciudad Juárez, viniendo del sur del estado, acá a esta frontera, la entrada está llena de yonques y créanme usted que no solamente son chatarras, son láminas, son vehículos ya prácticamente inservibles, que ya de por sí dan un muy mal aspecto a la entrada de Ciudad Juárez, sino que también se preocuparan porque todos esos propietarios de yonques, pues mire, le dieran una manita de gato a sus negocios para que la entrada no se vea tan peor, tan fea. Ojalá de veras que Chihuahua, el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, la mejor frontera, se dice, del país, del país, pues tenga una mejor, una mejor carta de presentación, una mejor entrada. Y eso solamente con voluntad y con cabildeo entre municipio y propietarios de yonques. ¿Qué les cuesta arreglar la frontera? Sus entradas, sus imágenes, su imagen de los negocios. Porque hasta hoy, caray, verdaderamente es lamentable. Pero mire, debido a que estos yonques son los puntos donde ladrones, y ese es otro tema, donde los ladrones van y venden piezas de metal, la directora de ecología en el municipio de Ciudad Juárez, que ya vimos ahí en su pantalla, dijo que se han llevado a cabo operativos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía. Y destacó que entre lo que han podido encontrar, existe cableado de cobre de compañías telefónicas, además de piezas de vehículos con reporte de robo. Bueno, se han hecho operativos sorpresa en conjunto con lo que es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con la Fiscalía y con la Dirección de Desarrollo Urbano y personal también de ecología. Y bueno, las instancias investigadoras, cuando se encuentra algo indebido, pues ya se quedan con la investigación. Así es, cuando se encuentra material robado, por ejemplo, el cableado de Telmex, que es lo que más nos han denunciado, ya la Fiscalía se hace caro. Básicamente, cableado. ¿No lo encuentran tocado? Cobre. No, no me ha tocado. No me ha tocado. No me ha tocado. Carros robados también. Piezas de coches robados. Bueno, mire, con la llegada del calor y la apertura de albercas, el director de Protección Civil Municipal, el señor Efraín Matamoros, dio a conocer que con ello también se arranca el operativo de vigilancia en albercas públicas y privadas. Dijo que previo a esta temporada, la dirección a su cargo capacitó ya a 172 salvavidas, los cuales fueron preparados para atender un rescate en el agua. Esto también, hasta situaciones como infartos, golpes de calor, entre otros temas. Destacó que en el registro que ellos tienen, supervisan 59 balnearios, 29 salones de eventos privados con alberca, más hoteles también de esta ciudad, por lo que pide a los padres de familia estar más atento al cuidado de los pequeños. Sí, mire, finalmente, ahorita tenemos en el registro a 172 salvavidas certificados. Ellos, pues, están ocupando ahorita de 59 balnearios, de 29 salones que tienen albercas, que los rentan para alguna fiesta o algo, pero también en su momento hacen uso de la alberca y algunos hoteles también que mandaron su gente para capacitarlos, los que tienen en este momento albercas. Damos visitas o hacemos recorridos sorpresa en diferentes balnearios, sobre todo en lo que es viernes, sábado y domingo, que son los días donde más gente ocurre a estos lugares. para divertirse ahí. Desde luego, es muy importante nosotros y a través de su medio se lo decimos a los propietarios que siempre tengan al salvavidas ahí en el lugar que corresponde. Él no puede andar haciendo otro tipo de actividades nomás que estar cuidando a las personas. Y también hacemos el llamado a los padres de familia que también es responsabilidad de ellos, todos los niños que llevan y todas las personas que llevan ahí para que también ellos estén pendientes de todos ellos y no ocurra ningún incidente que pudiéramos lamentar. Entonces, ahí con que esté el salvavidas certificado, ya que también está certificado en primeros auxilios, se le enseña cómo responder en todo momento ante el incidente que se presente hasta de ahogamiento y hasta un posible ataque cardíaco, todo esto para que sepa qué hacer en todos momentos con él. Si la persona se cae, se golpea, se fractura, todo este tipo de capacitación se les da para que puedan ellos atender a las personas. Bueno, pues mire, ya es tiempo de irnos, pero antes de irnos quiero mostrarles nuevamente estas imágenes. Mira, aquí vamos a tratar de cambiar un poco de un poco las cosas que no deben de ocurrir pero que ocurren en esta frontera. ve usted la calle, esta calle por la que se ingresa al estacionamiento del Parque Central Poniente y al estacionamiento del gimnasio de bachilleros. Como ustedes pueden ver, pues está en pésimas condiciones, todo porque los constructores del nuevo fraccionamiento la utilizaron para su beneficio. La vialidad que usted está viendo ahí en su pantalla ya tiene meses así. Incluso hay un letrero de desviación pues el desperfecto no ha sido reparado aunque ya no se tenga maquinaria en el lugar y ahí dejaron los montones de tierra, llantas, calles abiertas sin pavimentar y todo esto insisto que no hay autoridad en Ciudad Juárez que les diga a los fraccionadores pues si vas a construir cuando ya lo estés haciendo y termines pues arregla también todo lo que destruiste, todo lo que pues dañaste como el pavimento, como las banquetas. si vas a construir también siembra árboles para que esto sea también una zona que se vea bonita porque lo verde pues siempre es bonito pero vea usted cómo van circulando los calles ahí pues haciendo gala de supericia como conductores porque está todo lleno de de hoyos. Vea usted el camellón todo seco con hierba crecida y yo creo que aquí esta situación tiene que tomarla en cuenta el alcalde de Ciudad Juárez porque no solamente se trata de otorgar permisos de construcción sino también de exigirles a los constructores que hagan algo por Juárez no únicamente fraccionamientos ya con sembrar árboles y con que taparan esos hoyos yo creo que sería muy bueno así colaborarían colaborarían con una mejor imagen de esta frontera. Con esto nos vamos muchísimas gracias nos vemos mañana mañana jueves aquí en Expectativa Noticias hasta pronto. ¡Gracias!